Hoy me consagro a ti Hoy quiero sentir Ese gran amor que hay en ti Que nos da fuerzas para seguir La Legión de María es un grupo de personas, hombres, mujeres, que se reúnen para restar el rosario, para hablar del evangelio. También leer el libro, el manual de los legionarios, donde también se organizan para luego salir al encuentro de los demás hermanos, visitar los hogares, visitar los enfermos, llevar la imagen de la Virgen a los hogares, aquellos hogares donde quieran recibirla. También visitar a los que están privados de su libertad en la cárcel, visitar a los enfermos también en las clínicas, hospitales, sanatorios. Ser legionaria fue algo maravilloso porque conocí a Jesús a través de María. Cuando me acerco al prójimo es como para ayudarlo, es cierto que está Jesús ahí. Un legionario en realidad es las 24 horas del día, siempre está al servicio de los demás, aquel que necesita, aquel hermano que está necesitando. Que alguien los escuche y llevando siempre y yendo adelante con María, llevando la palabra de Jesús, que siempre está con nosotros, nos acompaña. Pidiendo la intercesión de nuestra madre, de lo sorprendente que fue a nosotros vivir en esta pandemia, que aún lo estamos pasando, porque había muchas personas que estaban perdiendo familiares, que se encontraban solas, tristes, que se encontraban abandonados, no sabían qué hacer. Quizás muchos estaban perdiendo la fe, entonces quizás Dios nos puso en ese camino, nos preparó para que salgamos. La verdad que estoy muy contento, muy emocionado por todo eso y creo que lo hicimos gracias a Dios, gracias a la fuerza que nos dio el Espíritu Santo, porque si no, no lo podríamos hacer. Seguimos visitando los hogares, seguimos visitando personas, a los más necesitados, aquellos que han perdido un familiar, lo seguimos escuchando y le seguimos llevando la palabra de Dios, que Dios está con ellos. Que Dios los quiere, que Dios los ama. Hoy me consagro a ti, hoy quiero sentir ese gran amor que hay en ti, que nos da fuerzas. Para seguir, soy todo tuyo. Soy todo tuyo, reina mía, soy todo tuyo. Tuyo, madre mía, y cuánto tengo, tuyo es. María, tuyo es.